¿Qué es la alienación y por qué digo que todos nosotros vivimos alienados? Trataré de explicarlo relatando una historia. En un lugar alejado del universo, existe una civilización extraterrestre que posee una tecnología increíblemente desarrollada, donde existe tal abundancia que todas las necesidades materiales están satisfechas, y sus habitantes no tienen necesidad de trabajar, solo dedican su tiempo libre al ocio o a la investigación. Un día, un extraterrestre de estos llamado Admetus escucha una historia sobre un lejano planeta llamado Tierra donde todos sus habitantes, llamados humanos, viven en un estado de alienación permanente. Intrigado, decide ir a investigar con su nave espacial ultramoderna, y una vez que llega a la Tierra, se detiene a observar cómo funciona esta sociedad. Observa que, a grandes rasgos, la sociedad humana está dividida en dos grandes grupos. El primero, mayoritario, son los llamados trabajadores y el segundo, minoritario, se llaman los empresarios. Para observar cómo interactúan más de cerca, se dedica a observar la actividad productiva en una hacienda. Allí, 20 trabajadores campesinos trabajan la tierra a propiedad de un único empresario, lo que significa que solo el y nadie más que él puede disponer de aquella propiedad, y producen 40 unidades netas de cereal. El empresario, a su vez, reclama que ese cereal es de su propiedad, y vende las 40 unidades de cereal en el mercado más cercano. A cambio de su trabajo, los campesinos reciben 20 unidades de un metal brillante al que ellos llaman oro y del que se ponen muy contextos cuando lo reciben. A este intercambio ellos lo llaman salario, van al mercado e intercambian esas 20 unidades de metal por medios para poder vivir ropa, comida, etc. Pero en realidad el empresario ha vendido las 40 unidades de cereal en el mercado por 40 unidades de oro, de las cuales intercambio 20 con los campesinos como salario, por lo que aún le quedan 20. De esas 20, gasta 10 en cosas para sí mismo y su familia, y las otras 10 en lugar de gastarlo en lujos, decide invertirlo productivamente, arrendando tierras vecinas y contratando más campesinos para trabajar. Lo que observa nuestro amigo extraterrestre es que, con su trabajo, los 20 campesinos trabajadores obtienen el sustento con el que se mantienen el empresario y su familia que en realidad no trabaja. Pero, más extraño, aún, a todos incluyendo a los campesinos les parece que ese es el orden social natural. Por lo que Admetus ya tiene una primera definición de lo que es la alienación. Esisión de la sociedad en explotadores y explotados, unida a la asunción de ese hecho como lo normal. Pero, ¿a qué se debe esto? Admetus sigue explorando el planeta Tierra, y se da cuenta que en todos lados sucede lo mismo una inmensa mayoría de individuos, llamados trabajadores produce cosas útiles para la sociedad con su trabajo pues a diferencia del planeta de Admetus, en la Tierra es necesario el trabajo humano para la producción, y una pequeña minoría, llamada empresarios, que no trabaja directamente en la producción, Y a todos, eso les parece el orden social natural. Entonces observa Admetus que las cosas útiles que producen con su trabajo los trabajadores, sean estos autos, bicicletas, computadores o incluso comida, ellos le dan el nombre de mercancías. Estas mercancías se intercambian entre sí en determinadas proporciones unas con otras, pero como nadie quiere andar con las mercancías al hombro para poder intercambiarlas, utilizan como sustituto de estas a ese metal brillante y dorado al que llaman oro. En principio, a Admetus le parece normal que las mercancías se intercambien unas con otras, pues en este tipo de sociedad nadie puede producir por sí mismo todo lo que necesita para poder vivir, o sea, que el intercambio es necesario. Pero nota nuestro amigo extraterrestre que, tanto trabajadores como empresarios, tienen una particular forma de relacionarse con lo que ellos llaman mercancías. Para ellos, las mercancías tienen una utilidad, o sea que les sirve para algún propósito, el auto sirve para transportarse, la calculadora para sumar, la manzana para comer, etc. Pero aparte de esa utilidad, las mercancías, para los habitantes de la Tierra, tienen un valor, o sea que son valiosas. Pero esa característica, la de tener valor, es independiente de la utilidad que pueda tener o no la mercancía. O sea que para los humanos, la utilidad de una mercancía que podríamos llamar su valor de uso y el valor a secas de ésta, parecieran ser cosas distintas. En efecto, el auto, la calculadora o la manzana satisfacen cada una necesidades diferentes, pero para los humanos todas ellas tienen un valor. Admetus nota sin embargo que en realidad las mercancías no existen, sino que son los humanos los que confieren a las cosas que ellos producen el carácter de mercancías. Por más que lo intenta, no logra divisar dónde está físicamente ubicado lo que ellos llaman valor, pero por algún motivo, todos actúan como si fuese algo que se pudiese observar a simple vista en las mercancías. Concluye Admetus que, en última instancia, el valor es una propiedad psicológica que los humanos atribuyen a los objetos. Enseguida, nota la tendencia de los humanos a atesorar objetos físicos no por su utilidad, sino porque ellos creen que son portadores de valor. Por ejemplo, los humanos guardan en grandes bóvedas cantidades de ese metal llamado oro, también de un metal llamado plata, piedras raras que ellos llaman diamantes, etc. Porque, según ellos, aquellas cosas poseen un valor que hay que atesorar. Pero no sólo eso, sino que los humanos también le conceden la propiedad psicológica de tener valor a todo aquello que los rodea sus casas, sus autos, sus celulares, sus relojes. Todos ellos son depositarios de esa extraña característica de ser objetos con valor. Por ejemplo, observa Admetus que si a un humano le ropan un reloj bañado en oro, más que llorar porque no pueda verla ahora la utilidad que se supone tiene un reloj pareciera que el humano se lamenta de haber perdido algo valioso. Para Admetus, nadie parece darse cuenta que, aunque útiles, aquellas cosas llamadas mercancías no son más que objetos inertes. Entonces lo comprende los humanos intercambian mercancías no en función de su utilidad, sino en función de cuánto valor poseen. O dicho de otro modo, para intercambiar dos mercancías de forma justa, ambas deben de poseer el mismo valor. Ej. Una guitarra igual 10 kilos de carne, en tanto ambas valgan lo mismo. El valor es algo que aparece, que toma forma en la mente de los humanos, forma que ellos proyectan sobre los objetos como si fuese una característica natural de estos. Entonces Admetus nota algo una mercancía necesita de otra mercancía para expresar su valor. Decir, un kilo de naranjas valen lo mismo que un kilo de naranjas, en realidad es no decir nada. Se necesita de otra mercancía para expresar el valor de un kilo de naranjas. Ej. Un kilo de naranjas igual un par de calcetines. Así, a la relación cuantitativa que establecen los humanos al intercambiar mercancías entre sí o a intercambiarlas por oro, plata, etc. Ellos le llaman precio. Nota Admetus que cuando los humanos intercambian un par de zapatos por dos monedas de oro, dicen que el precio de unos zapatos son dos monedas de oro. A ese medio de cambio los humanos le llaman dinero, y su existencia como elemento portador de valor o reserva de valor no les parece demasiado extraña. Aunque en última instancia se trate de un acto de fe, no demasiado distinto al que exigen las religiones. En efecto, ni el oro, ni la plata, ni los billetes en sí poseen valor, sino que son los humanos los que, en sus mentes, le confieren valor a estos objetos. El precio. Una simple relación cuantitativa es la forma que tienen los humanos de expresar que las cosas tienen valor. En última instancia, una propiedad psicológica, como ya habíamos dicho. Valor relación que establecen las cosas a través de las personas y cuyos resultados se expresan numéricamente en un precio. Si esto para Admetus ya era extraño, lo que descubre luego le parece más extraño aun como los humanos proyectan en sus mentes que las cosas tienen valor, el precio o la manifestación de ese valor les parece también una característica natural de las cosas. Los precios de las cosas parecen depender de las cosas mismas. Un auto es más caro que un televisor, porque los autos son más caros que los televisores. Obvio no. Pareciera para los humanos que es una cualidad natural de los objetos el tener cada uno un precio distinto. Para Admetus, los humanos parecieran olvidar que los objetos que ellos llaman mercancías, son creados por ellos mismos y que tienen un precio y son valiosos, solo porque en sus mentes ellos creen que es así. Cuando lo que en realidad existen solo son cosas, objetos útiles que pueden utilizarse, o no. Los humanos piensan que el valor es un atributo de las cosas, mientras que la utilidad de una mercancía les parece solo algo subjetivo, que implica al individuo que consume. Todo al revés. Hasta que finalmente, Admetus descubrió el porqué de la alienación humana. Los seres humanos no producen para satisfacer sus necesidades no directamente al menos sino que para incrementar el valor de sus mercancías a fin de venderlas, y con ese mayor valor obtenido en la venta, incrementar el volumen de la producción, a fin de producir más mercancías, obtener mayor valor con su venta para poder seguir incrementando la producción y así sucesivamente. Este movimiento pareciera ser independiente a la voluntad humana, así, cuando por ejemplo los precios de una mercancía X bajan demasiado, todo un sector de la producción se deprime, deviene una crisis económica, aumenta el desempleo. Y sin embargo, en realidad todo ello no es más que una ilusión. Las condiciones materiales para seguir produciendo puede que no hayan cambiado en lo más mínimo, la tecnología, los recursos, las maquinarias siguen ahí, sin embargo nadie produce si no va a obtener una ganancia con ello. O sea, si no va a poder valorizar lo que produce. Lo mismo hablan de que la bolsa o las acciones están a la baja o al alza, como si fuesen cosas cuyo funcionamiento fuese independientes de las acciones humanas. En cierto sentido, el ser humano se ha vuelto esclavo de sus propias creaciones las mercancías. Vender su capacidad de trabajar a un empresario según el valor de éste en el mercado, como si se tratase de una mercancía más, es para los trabajadores la forma natural que tienen las personas de relacionarse. Los trabajadores no se relacionan con los empresarios como dos personas, sino que lo hace como una mercancía. No parecen notar que no es más que la simple compra-venta de personas. Finalmente Admetus finaliza su investigación y abandona la Tierra, pensando quizás en lo irracional del comportamiento humano mientras estos últimos siguen empeñados en acumular más y más valor. Ir a investigar con su nave espacial ultramoderna, y una vez que llega a la Tierra, se detiene a observar cómo funciona esta sociedad. Observa que, a grandes rasgos, la sociedad humana está dividida en dos grandes grupos. El primero, mayoritario, son los llamados trabajadores. Y el segundo, minoritario, se llaman los empresarios. Para observar cómo interactúan más de cerca, se dedica a observar la actividad productiva en una hacienda. Allí, 20 trabaja, un extraterrestre de estos llamado Admetus. Escucha una historia sobre un lejano planeta llamado Tierra donde todos sus habitantes, llamados humanos, viven en un estado de alienación permanente. Intrigado, decide el mente desarrollada, donde existe tal abundancia que todas las necesidades materiales están satisfechas, y sus habitantes no tienen necesidad de trabajar, solo dedican su tiempo libre al ocio o a la investigación. Un día, ¿qué es la alienación y por qué digo que todos nosotros vivimos alienados? Trataré de explicarlo relatando una historia. En un lugar alejado del universo, existe una civilización extraterrestre que posee una tecnología increíble.